Al viajar por el mundo, nos damos cuenta de que algunas mujeres tienen una luminosidad especial. Una luz saludable que sugiere que la belleza viene de algo más que la piel. Pese a que la genética y el medio ambiente juegan un papel importante en la piel, los dermatólogos creen que algunos nutrientes que se encuentran en diferentes alimentos a través del mundo ayudan a mejorar su aspecto. Nuskin presenta Nutrisentials, nutrientes que se aplican sobre la piel y que han demostrado mejorar y revelar la belleza interna natural. Estos nutrientes son más efectivos al aplicarlos directamente, en su forma más pura y concentrada. El primer paso para una piel más luminosa es el cuidado diario de Nuskin, que incluye el nuevo Celtrex Ultra. Durante años, la gente del Mediterráneo ha disfrutado de los beneficios del aceite de oliva, que es abundante en su dieta. El aceite de las olivas cultivado y extraído en el Mediterráneo contiene grandes cantidades de polifenol hidroxitirosol, un poderoso protector para las células de la piel. Este componente ahora se encuentra en Celtrex Ultra, para aumentar la belleza de su piel. Las investigaciones recientes demuestran que el aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes para defendernos de los radicales libres. Atrapa el secreto de la belleza mediterránea. Consola unas gotas de Celtrex Ultra cada mañana y noche, para que su piel se mantenga firme y tersa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!